La ciudad de Fes, Marruecos Es la parte antigua de la ciudad, Medina o Medino En un ratito nomás vamos a estar caminando todas esas calles Esta es la parte más moderna de la ciudad, ciudad antigua, milenaria Acá en este lugar que es el Palais de Fes, entra por ahí, por esa especie de plaza Después la vamos a tomar hacia acá 14 entradas, vamos a entrar por acá Olores, sabores ¿Cómo es su nombre? Son culturas ¿Vos sabías que se come camisa? No, pero en el norte argentino se come llamar Estos son peces de río, una especie de morena, anguila El hombre lo está faenando Una herrería Esta es la biblioteca antigua de Fes La universidad más antigua del mundo Este lugar se llama Medexa Los estudiantes que están en la universidad Vienen aquí a dormir Messi Estos son telares Seda de cactus Nos está mostrando cómo hacen el turbante La manera de hacer el turbante Y después capaz que vengo yo El shake de Vicente López Árabe ¿Cuál es? Vero de bejo Tres maneras de hacer el turbante La columna de la mezquita que desde la calle no la habíamos visto Vamos a por este pasadizo Bueno, acá los motores funcionan a base de bebidas sin alcohol Porque el alcohol es realmente prohibitivo en la medida antigua Cuero Por favor, hacemos mantas con lana de oveja Y también con el pelo de Camilo Otro palacio del siglo XVII Parecido al que está la banda Estamos yendo a la puerta principal de la ciudad Bueno, la puerta principal de la ciudad la estamos transponiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video